Hola a todos, ¿qué tal estáis? hoy sobre todo los saludamos a ellos porque tenemos una reseña de perfume para hombre en este caso os lo voy a mostrar en esta miniatura de colección de 5 mililitros pero que nos sirve igualmente para conocer el perfume se trata de versace purón ahí lo tenemos y bueno os cuento un poquito he leído muchas opiniones sobre ello primero deciros a los señores que lo prueban y ponen me dura muy poquito en piel y todo eso les voy dando a mis amigas a las chicas os lo enseño porque es exactamente como lo encontraríamos en tiendas este es más clarito luego el que tiene el mismo nombre pero se llaman dylan blue es como un frasco azul oscuro vale para diferenciarlos bueno os decía igual que les estoy aconsejando a mis amigas a vosotros también os voy a aconsejar chicos cuando veáis que los perfumes os dura muy poquito muchas veces no es por culpa del perfume puede ser que tenga un fallo en la fijación y ese tipo de cosas que no es descartable pero muchas veces el fallo muchas veces está en nuestra piel lo digo porque muchos de vosotros seguro que tenéis las manos secas las manos la piel seca y también os voy a aconsejar compraros una cremita de rostro hidratante de esas que os digo que usamos de mujeres para el rostro compraros la dice es bueno pues si otra cosa se la compra a mi madre y ya lo tenéis además no son marcas que no son especialmente caras yo estoy utilizando de adermín y va fabulosa cogemos esas cremas hidratantes y la utilizamos en las muñecas en las va lo utilizamos y por aquí os ponéis un poquito os juntáis bien y eso hacerlo a diario con que os lo pongáis una vez al día vais a notar yo lo estoy haciendo lo estoy haciendo y se nota un montón lo llevo utilizando en estos momentos un par de semanitas seguramente para cuando suba el vídeo ya habrá pasado más lo estoy utilizando ya os digo una crema hidratante para rostro y vais a notar cómo empezáis a hidrataros y los perfumes aguantan mucho más en la piel esto como recomendación vamos con el perfume os digo me ha encantado desde luego es un perfume muy masculino yo diría que es un tipo de perfume que lo encajas muy bien cuando te estás arreglando para salir y aunque es un perfume pues eso para que te lo pondrías para salir no es especialmente formal que digas para una reunión tal no es un perfume serio es un perfume para salir para pasarlo bien no exactamente para salir de noche pero de discoteca me refiero pero si es un perfume para salir y arreglarte y estar guapo y se nota no es un perfume guapo me gusta mucho su toque cítrico vale tiene empezamos con unas notas cítricas que están muy bien combinados con notas amaderadas y florales cuando pasa un ratito ese ese tono cítrico baja bastante prácticamente desaparecen los cítricos y nos queda ese toquecito de ámbar junto con toques florales y sí que se queda esa estela y aguanta muy bien y es un perfume masculino que realmente me ha gustado mucho me ha gustado como que probablemente lo tengo en la lista de regalos para estas navidades para mi chico desde luego quiero que huela a este versace que me ha gustado mucho para hombre un perfume masculino sin duda que hay que probar ya sabéis chicos si lo tenéis lo habéis probado dejadme abajo vuestras opiniones vuestras impresiones que me encanta saberlas con respecto a ello vamos a conocerla un poquito más es un perfume de 2008 de la familia aromática fouguer sus notas de salida son la lima ácida neroli bergamota y rosa de may sus notas de corazón son el jacinto es clare a cedro y geranio sus notas de fondo el haba tonka almizcle y ámbar como os digo sin duda estoy muy contenta al descubrir este perfume para hombre porque desde luego es una buena opción como muchas veces vemos que regalamos venga los típicos perfumes de siempre sin embargo versace crea perfumes para hombres realmente exquisitos con mucha clase y desde luego muy varóniles y fabulosos espero amigos que os haya gustado esta reseña conocer este perfume conmigo y bueno un besito y nos vemos en el próximo vídeo